Bueno amigos de Pulso, me da mucho gusto saludar esta mañana al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, quien le agradezco enormemente pueda charlar directamente con Pulso. Bienvenido gobernador. Gracias Daniel, gracias a todo tu equipo, a Paola, a toda la gente que hace posible este primer año. Estábamos platicando por ahí, en días pasados les mandé un videíto porque qué alegría ver que ya un año se haya ido tan rápido y que van a venir pues muchos años más, ¿no? Pues esperamos. Mira, nosotros no los tenemos amarrados, tú sí, tienes seis y llevas tres. Vamos a la mitad, te quiero preguntar, ¿qué has sido de estos primeros tres años? ¿Qué te sientes orgulloso de estos primeros tres? Pero así con el corazón y como siempre has sido sincero aquí, ¿qué te falta? No, a ver, voy a empezar al revés, nos falta mucho, nos falta mucho. Yo he sido muy honesto siempre con la gente, nunca les digo ya acabamos, estamos acabando, estamos terminando. Esa palabra yo creo que no puede caber en un gobierno, y mucho menos en un gobierno que ha estado pensando darle la vuelta a todo lo que se ha vivido. Falta mucho, Daniel, eso es una realidad. Falta mucho en salud, falta mucho en educación, falta mucho en infraestructura. Teníamos 30 años realmente parados, el elefante blanco, como yo le llamo, que es el gobierno traumático. Era muy difícil echarlo a andar. En los primeros años, primer año, primeros ocho meses, tuvimos que bajar las nóminas, porque yo lo comentaba en medios pasados. Nos entregan a todos los políticos acomodados, de todos los partidos, de todas las corrientes. Ahí los mirabas todos en el gobierno ocupando un espacio sin devengar nada, simplemente porque eran compadres, amigos, o porque se fueron quedando gobiernos panistas, de todos los partidos. Aquí ya no era un tema de partidos, era una pandilla literal. Y esa pandilla, bueno, pues permitió que se viviera siempre en el gobierno. El ramo 28, que es los recursos que son... ¿De participaciones federales? No, ingresos propios, participación federales del 33. Imagínate que todo lo que recaudaba San Luis Potosí, el 90% o 95% de ese ingreso propio, era para nómina. Entonces no quedaba nada para hacer obra, no quedaba nada para hacer programas, no quedaba nada para hacer nada. El último año de Juan Manuel, y lo he comentado siempre, el dinero para infraestructura fueron 1.100 millones de pesos en un solo año. Nada más para hacer calles, puentes, carreteras, pero en las cuatro zonas. O sea, el último año el altiplano no recibió un solo peso, el gobierno del estado. La huasteca potosina no recibió un solo peso, el gobierno del estado. La zona media recibió un 20% de ese dinero, y el 80% de la zona metropolitana, que también no vimos dónde quedó también esos 1.000 millones de pesos. Pero a diferencia de ese último año, nuestro primer año, logramos construir 5.000 millones de pesos. El segundo año construimos 6.500. Y este tercer año vamos por más de 8.000 millones de pesos, sumando 22.000 millones en obra en tres años. Esos 22.000 millones de pesos yo los puedo extender al presupuesto, que ahí está en la Cámara de Diputados, que se le aprobaba a cada gobernador, y es la suma de los últimos 28 años de gobierno de San Luis Potosí. ¿Qué quiere decir? Que en tres años hicimos lo que en 28 años se hizo. Por eso hace 30 años nos rebasa Querétaro, nos alcanza Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León, bueno, nos dejaron años luz, Guanajuato nos pasó por encima, y esa parte es la que no supimos ir trabajando y cosechando por esas nóminas tan abultadas. Yo tuve un recorte personal el primer año, donde ahorramos 1.200 millones en nómina. Y dime si el gobierno se notó, si el gobierno siguió trabajando y operando. O sea, dices que redujiste la burocracia. Y me falta mucho, todavía existe mucha burocracia. O sea, todavía falta más. Hay muchísima, todavía. ¿De ahí salió recurso para invertir? Yo creo que el 40% de ahí salió, fácilmente. Oye. Pero imagínate, recurso que antes se utilizaba para nómina, y que ahora nosotros no tenemos el recurso de placas y licencias gratuitas, porque ahí por año se recaudan 800 millones de pesos. O sea, perdimos 800 millones de pesos, que ellos sí tenían antes, y nosotros lo convertimos en obra. ¿Tenemos finanzas sanas, gobernador? Te lo pregunto hoy en corte de caja. No, súper sanas. Porque decía el secretario de Finanzas, y hablaba de un recorte de 700 millones de pesos para el Estado. Bueno, hemos tenido un recorte en lo que va del año de 700 millones. Y luego la hacienda dice que no, que tengamos de superávit. Pero siempre, no, no, no. Es que siempre hay el ajuste al cierre de año. O sea, es como nosotros con los ayuntamientos. ¿Qué hacemos nosotros con los ayuntamientos de todos San Luis Potosí? Que ahorita es un relajo, porque ya dicen los tesoreros que ya se van. Oiga, mándenme el ahorro. Pues no, espérame, el ahorro es para los aguinaldos. Tú ya te vas en septiembre. Porque el ahorro se le tiene que dar al alcalde que llega para que pueda enfrentar los aguinaldos, porque lo vas a dejar sin dinero. Es lo mismo. La federación a los estados nos va quitando. Mes con mes, mes con mes. Llega el momento que a veces nos debe hasta mil, nos acaba de haber hasta mil millones. Pero en el ajuste del cierre de año es donde se nos apoya con dinero para poder cerrar el año. Si no, no tuviéramos los gobiernos para cerrar el año. Y de la misma manera nosotros con los municipios hacemos una extensión de ese dinero para poder complementar los aguinaldos de todos los 59 municipios. La deuda pública, ¿cómo? La deuda pública bajó 815 millones de pesos. Nos entregaron una deuda pública de más de 400 millones de pesos. Hoy tenemos 3,700. Bueno, 3,650 millones de pesos en deuda pública. Somos un estado de los que menos se debe. Y eso es algo muy importante. ¿No has solicitado créditos? Sí, claro. Y yo creo que todo mundo lo hace. Nosotros siempre que llegamos a diciembre se pide un crédito quirografario. O sea, ya lo tienes, digamos, pactado. Es parte del... Siempre ha sido. De la administración. Se tiene pidiendo ese crédito quirografario 30 años. Yo fui el primero que dije, no lo voy a pedir. Pero cuando llegas y te sientas y ves que no sales, lo terminas pidiendo. ¿Por qué? Porque de ese crédito le pagas al Poder Judicial para que cierre el año. Le pagas a la Fiscalía para que cierre el año. Le pagas al Poder Legislativo para que cierre el año. Le prestas a la universidad 150 millones para que pueda cerrar el año. ¿Por qué? Porque su dinero de la universidad le llega hasta enero o febrero. Entonces, tú le tienes que prestar a la universidad 150 millones de pesos o 50 millones de pesos para que salga en ese lapso de ese momento. A todos los gobiernos, enero y febrero no nos llega dinero hasta marzo. Eso es por reglas de operación. Entonces, por eso todos los gobiernos, cuando llegamos al mes de diciembre, todos son todos, se pide un crédito quirografario que no va ni afecta tu historial crediticio porque es a corto plazo. Tú tienes los primeros seis meses del año prácticamente para pagar tu crédito. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es cuando llega nuestro dinero en marzo, pagamos los créditos y nos apretamos el cinturón otros tres meses y entonces ya de vuelta nos emparejamos. Es como ha funcionado. Sí. Me decías que en un inicio pensaste que no ibas a solicitar estos créditos que son naturales, digamos, en las administraciones, pero que luego cuando te sentaste veías la complejidad. ¿Cuál crees que sea el signo del pensamiento de Ricardo Gallardo, candidato, aspirante, con las ganas de ser gobernador y hoy ser gobernador, que sea como la enorme diferencia? Que digas, este es un botón de muestra de que verdaderamente es una diferencia gigantesca entre lo que quiero y lo que puedo. No, bueno, yo creo que no hay limitantes. Yo siempre lo he dicho, o sea, las limitantes las creamos nosotros mismos, no las ponemos, las creamos. Porque si yo no hubiera hecho las reducciones que he hecho, o yo no estuviera pidiendo un crédito de mil, estuviera pidiendo un crédito de dos mil o dos mil quinientos, como lo hacían los anteriores. Yo no estaría invirtiendo ocho mil millones de pesos en infraestructura, estuviera invirtiendo mil millones. O sea, por eso yo te comento, o sea, las limitantes sí las creamos nosotros, sí las ponemos nosotros, y claro que es muy diferente ser candidato a ser gobernador. Más sin embargo, yo te quiero decir, Daniel, que hemos tratado de hacer lo mismo que hacíamos siendo candidatos. Porque las mismas promesas de campaña de ir a hacerle el camino, la carretera, la comunidad, es la misma que hoy fui y les llevé. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que ahora lo único que les pido es tiempo. Digo, aguántame. Dos meses y te la hago. Dame un mes y te la hago. La carretera que más me he tardado en hacer, tiene seis meses de que me la pidieron, a hacerla. ¿Cuáles? Tamazunchale, San Martín, San Martín-Tanqueán, que ya la entregué, hasta ahí vamos el tramo, y ahora vamos de Tanqueán-San Vicente-San Vicente-Tamuin, para hacer una ruta paralela o alterna a la Valles-Tamazunchale nueva que presentó el presidente. Porque esa parte por atrás comunica a otros municipios. Te comunica a Tampamolón, Tancanguitz, San Vicente, Tanqueán, San Martín, y te saca hasta Tamazunchale. Entonces, es otra ruta que nosotros estamos creando y construyendo. Porque teníamos 30 años sin que se hicieran carreteras estatales. Esa carretera es 100% estatal. Acabamos de entregar también la Valles-El Naranjo, que son más de 100 kilómetros, una carretera nuevecita. Teníamos otros 25 años que no se hacía una carretera estatal en la Huasteca, y ya se entregó. Estamos haciendo dos autopistas de cuatro carriles, sin costo alguno, que es Villa de Arista, que es la 57, entrando por la 57, hasta Moctezuma, para conectar todo el corredor agroindustrial que tenemos ahí, invernaderos, plantidos de chile, tomate. Esa es la zona que nosotros tenemos ubicada en San Luis Potosí, como la zona que más exporta producto al extranjero en San Luis Potosí. ¿Y por qué no tenían que tener una autopista? Hoy se está construyendo una autopista a cuatro carriles, con un costo superior a los 600, 800 millones de pesos, con recursos 100% estatal. La otra pista que estamos haciendo es Zacatecas, Agualulco, Agualulco, Moctezuma, que también era una carretera pequeña, que había todos los desaccidentes y también es carretera 100% estatal, recursos 100% estatal y que estamos a dos meses de entregarla. Bueno, a ver, quiero ir haciendo check de los temas, si te parece. Entonces, finanzas sanas, ¿qué? ¿Bien? Listo. ¿Sí? Al 100. O sea, ¿no deuda? Ninguna. ¿Menos trabajadores hoy al servicio del gobierno del estado? Hoy tenemos menos trabajadores. ¿Qué porcentaje, más o menos, de cómo lo agarraste? Un 18, 20% menos. Casi 20% menos. Casi 20% menos. Pero, pero trabajaría, ahí sí te voy a decir, el gobierno trabaja con un 30% de la totalidad. Ah, porque el otro, pues, ¿qué hace entonces? Le ayudan al que no hace nada, mi hermano. Yo quiero uno de esos. ¿Tú qué haces, tú no hace nada? Y tú, le ayudo. A ver, yo les ponía un ejemplo bien fácil, mira. Luego no es tan políticamente correcto hablar de la burocracia, gobernador. Tú lo, digo, lo hablas directo, pero entonces, todos esos que están desde, de zánganos. A ver, te pongo un ejemplo. Tenemos, o teníamos, una renta de 300 copiadoras en el gobierno del estado. A alguien se le ocurrió una vez un flamante negocio de rentar 300 copiadoras. Se pagaban al año 44 millones de renta de copiadoras. Oye, pues mejor las compras, pero eso no es lo peor. Lo peor es que contrataron a un operador por cada copiadora. O sea, ahí ya tienes otros 300 operadores más. Y después a alguien en las oficinas se le ocurrió meter a trabajar a la comadre o al compadre para que le ayudara al de las copias. Sí, 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 sí. O sea, son historias que conocemos de México, no solo de San Luis, pero, 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 a ver, pero cuánto te cuesta entonces, no nada más te costaban los 44 millones de las copiadoras, te costaban casi 600 sueldos. Que me lleva al siguiente tema, tú has, digamos, transitado en estos primeros tres años de gobierno con un concepto que ha sido, pues muy vendible, la gente lo ha, se ha informado y se ha enterado al respecto de él, porque además de tu boca ha salido, no sé, chorrocientas veces, que es la herencia maldita. Claro. O sea, y del tamaño de que tan maldita era la herencia, pero no hay quien esté en la cárcel o quien esté pagando por todos esos asuntos, ¿eh? Yo, a ver, yo, porque, por ejemplo, me vendiste que pensiones era el fraude del siglo, gobernador, y hay dos, tres, este, ahí de medio pelo funcionarios que... Pues yo creo que si el director de Bancin es de medio pelo... No, no, pero él no es funcionario. Pero, pues imagínate, no, porque no, a ver, la red de corrupción de pensiones no nada más fue de funcionarios. Sí, pero no hay funcionarios de alto nivel, digamos. Los ex directores de pensiones son los que hoy están en la cárcel. No alcanza hasta arriba. Y tiene que alcanzar, pues, mira, te lo voy a más o menos si platicas... Es decir, cuando me lo revelaste dijiste había hasta gobernadores involucrados. Para que más o menos lo entendamos, claro que hubo gobernadores implicados, siempre ha habido, pero ¿cuál es el tema? Que son juntas de gobierno donde no firman ellos. Mandan a su funcionario a firmar. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Interpuestos recursos en la fiscalía para que se le cite a esas personas, a los ex gobernadores, que vayan y testifiquen por qué autorizaron a la junta de gobierno haber soltado esas cantidades de dinero. ahorita próximamente van a venir otras órdenes de aprehensión, órdenes de tacos que les llamamos nosotros a más gente del tema de pensiones. Pero de arribita. Porque siguen saliendo. Tú le escarbas a pensiones y le das así tantito y no le sale caca. La fiscalía llamará a carreras en algún momento o a su secretario general de gobierno que por cierto tomaste una foto con él ayer. Tendría que llamar a cuentas, no a carreras. Tendría que llamar a cuentas. ¿Al secretario? No, no, no. Desde Marcelo. Porque desde Marcelo... Pero a todos. Claro, desde Marcelo empezó. O sea, subsecuente, digamos. Es correcto. O sea, fue el primero que abrió la brecha. El primero que abrió el tema de sacar el dinero del Estado de inversión porque todavía Fernando el dinero de pensiones lo invertía en bancos locales. Sí, Fernando Silva. Fernando Silva. Que le mandamos un saludo a mi fero. Es de la herencia maldita que se salvo un poquito. De la poquita maldita. De la poquita maldita. Lo quiero mucho. Y este... Y el tema es que el primero que saca el dinero a empezar a invertir a casas de bolsa a bancos en Estados Unidos es Marcelo. Es el primero que en su gobierno se empieza a ver que empiezan a sacar el dinero del Estado. ¿No hay pacto de impunidad con ninguno de los ex gobernadores? No tenemos pacto. ¿Ninguno? Con ninguno. O sea, caiga quien caiga. Cero impunidad. Y la fiscalía tiene... Hay que urgirle, ¿no? Bueno, pues ahora es mujer. Ahora es una mujer muy trabajadora. Ella tendrá sus tiempos y lo va a tener que hacer. ¿Y podrá resolverlo? Lo tiene que resolver. Le tengo mucha confianza. ¿Caiga quien caiga, gobernador? Tiene que caer quien caiga. O sea, hasta arriba incluso. Pues quien sea. O sea, quien sea responsable es a lo que me refiero. Sí, claro. Mira, ahorita por decir de los que se metieron a la cárcel están ya tratando de negociar con la fiscalía de empezar a regresar los primeros 120 millones. O sea, ¿cuál es el tema aquí, Daniel? El tema no es meter gente a la cárcel. El tema es recuperar el dinero. ¿Qué pasaba? La reparación del daño, le dicen. Claro, porque tú ahorita metes a alguien a la cárcel pero no te regresa el dinero. Sale a los seis meses o al año o a los dos años y no te regresó el dinero. ¿Cómo sucedió con Salud? Con la anterior titular de Salud. A ver, ella regresó 150 millones de pesos. Fueron 20, ¿no? 20 millones. No, 150 en total. Y 50 millones de pesos los llevó en las cajas de huevo al juzgado a entregarlos en efectivo en polvo y paja. O sea, ¿por qué nadie después dijo algo de eso? O sea, muchos callaron y muchos callaron porque había contratos de medios en la Secretaría de Salud que de ahí se pagaba con ese dinero en efectivo. O sea, Mónica Arangel llevó en cajas dinero para pagar 50 millones. 50 millones. Que son, yo digo, yo nunca los he visto pero son un chorro de cajas me supongo, ¿no? No, este... ¿En monedas de...? Tres cajitas de huevo. Pues sí, es billete grande. Usted sí, con la vez en deseo, yo no. A ver, ¿tú crees que se iba a llevar la morralla? La traje como raya. Ojo, si la hacemos costal, pues sí hubiera llegado con un chingado camión de volteo. Pero a ver, dime una cosa. Entonces no hay impunidad. Ese es mi punto de vista y digo, mi pregunta y al respecto quiero cerrar y hacer check. Herencia maldita. Fíjate, el día que nosotros recibimos la reparación de salud de los primeros 150 millones de Mónica lo primero que se adquirieron fueron las 80 ambulancias nuevas que llegaron que se le entregaron a todos los municipios. Ese fue recurso de ese devolución que se hizo. Hoy hay todavía un personaje metido ahí que no es un tema tan poco personal. Es un tema de la fiscalía donde también están pidiendo un regreso de 29 millones o 30 millones de pesos que está muy claramente cómo se lo llevan y no porque a veces de repente piensan que se politiza el tema. No es un tema de politizar. Es un tema que regresan el dinero y se acabó. ¿Te refieres a Miguel N? Claro. Claro. Porque después se piensa o se cree que es un tema político o lo quieren hacer político. Aquí no hay temas políticos. No lo hay. Aquí hay desfalcos de dinero que simplemente se les pide la reparación del daño para que se vayan a su casa. ¿Por qué lo hizo Mónica? Bueno, check. Herencia maldita. Si hay algo que surja vamos. Pero a ver, hablando de salud, yo siento que está viviendo una involución con el tema de la falta de medicamentos, la infraestructura que tú anunciaste y que creaste, construiste, entiendo, algunos hospitales, pero los hospitales no sirven si no hay doctores, si no hay insumos, si no hay medicamento. Y en este instante, por ejemplo, la bronca que traemos en el hospital central. A ver, y te platico también del tema del hospital central. Ahorita estamos viviendo nosotros un proceso de entrega con el IMSS y el NSTAR. Con la federación. Con la federalización de los servicios médicos. Yo creo que en todo proceso que está anunciado hay problemas en todo el país. No es un problema de San Luis Potosí. Y a lo mejor yo los quiero entender a ellos porque, pues no, o sea, el de repente decir, oye, te voy a entregar, en el caso de San Luis Potosí, todos los hospitales, todas las clínicas de atención que son más de 80 y opéralas, pues no es una cosa mejor. A ver, es un proceso, pero que la federación tuvo que planear con ustedes, ¿no? Pero el país, pues le entregaron 9000 hospitales. ¿Qué pasó con el hospital central particularmente? Que se quedó sin medicamentos. A ver, con el hospital central nosotros entregamos el hospital central hace un mes, casi 30 días. Cuando se entregó el hospital central se entregó con todo el equipamiento, que fue cuando lo echamos a Jalá, y con el almacén lleno de medicamentos. Se acaba, ¿no? Evidentemente. A ver, claro, pues es que... Pero tiene que surgir ¿quién? La federación. Ya a partir de ese día entregaba la federación. Tenía que haber entregado la federación, ya sus temas. Van atrasados de entregas. Hoy, hoy, hoy precisamente en la mañana, llegaron los primeros cuatro camiones ya de medicamento para llenar el almacén al 100%. ¿Qué pasó? Hubo un retraso de 15 días. Pero ya estaban aquí, esos medicamentos ya estaban aquí. Porque ayer la que es esta como de paraestatal de distribución, ¿viste la información? Dice que no, que ellos ya desde la federación habían entregado el 92%. Apenas llegaron hoy. Ahorita hoy tú puedes mandar una foto o te doy la foto con mi teléfono. Está bien, pero se equivocan ellos, erran, no conocen, o lo hacen de... No, no, no. O sea, porque chocan con la versión del gobierno federal. No se les debe tomar mal porque ellos no saben o no les pasan. Son almacenes centrales. Si el almacén central registró que la salida salió hace tres días, pues ellos dicen que desde hace tres días está el medicamento. Pero no toman en cuenta que hay una ruta que ellos siguen, que van a Querétaro, que van a Aguascalientes, luego llegan a San Luis a subir. Eso llegó hasta hoy. Hoy llegó. Ellos tenían... ¿Dónde estamos recibiendo? Me dices, ellos tenían en registro que ya había salido, pero llega hasta hoy físicamente. Llegó hoy físicamente y ahorita lo estamos bajando y ahorita incluso lo sacamos a redes ya que ya llegó el medicamento del hospital central, que estamos no al 92, al 97% ya. Pero a ver, pero hay que entender que es ese proceso. O sea, yo tampoco me voy a poner en un mal plan con la federación porque la federación sí ha tratado de hacer las cosas bien. Se le chispotearon 15 días. Tratado, gobernador. Tratado posiblemente, pero bueno, se le chispoteó 15 días, pero ya está, o sea, ya cumplieron. Hay que decirle a la gente del hospital central y de los hospitales de San Luis que no van a tener problema y que de alguna manera hoy es responsabilidad de la federación. Hoy es responsabilidad de la federación, pero nosotros los vamos a apoyar. Mira, por decir, el día que más crítico se puso, el gobierno del estado hizo una pequeña compra de 6 millones de pesos y les llevamos en ese momento las gasas, todo lo que se ocupaba en ese momento. O sea, lo que ellos dijeron, yo lo necesito ahorita, nosotros se lo llevamos como gobierno del estado. hoy ya entregó la federación, ya de aquí en adelante sigue. Pero no es como enchilame otra de cómprale 6 millones, pues tienes que hacer licitaciones y esas cosas, ¿no? A ver, esa es la parte que a veces no se entiende, Daniel, y que no entiende mucha gente. O sea, no es una, ten 6 millones, ve y cómprate curitas. O sea, no es así. Más sin embargo, tuvimos que hacer una compra anticipada, tuvimos que brincarnos ciertas reglas de operación para poderles tener a la hora que ellos quisieron. Que te van a observar. sus cosas, claro, y muy seguramente lo observan. Pero también, pues, o hacemos eso o seguimos dejando que no tenga el hospital medicamento o curitas. Check, salud. Bueno, no, a ver, una última. Este, no estamos como de Dinamarca, ¿va que no? Yo no lo voy a decir. Pero tú lo sabes. Lo estamos intentando. Pero ni cerquita de Dinamarca. Estamos intentando, hermano. Vamos como por Centroamérica. A ver, lo estamos intentando, damos chance de intentarlo. Bueno, a ver, check, salud, ¿con qué voy? Ah, FENAPO, FENAPO. Allá no me está riendo. Fíjate que traigo FENAPO ahí bien clavado porque hace un año me dijiste, no hombre, vamos a transparentar. Yo no sé cuánto costó la FENAPO del año pasado, ni esta. Y te voy a decir una cosa. Sí. Me encantó que trajeras artistas de primer nivel. Sé que andaban bien envidiosos unos de allá de Aguascalientes que porque ellos pensaban que solo allá se podía. Hoy está muy bien, artistas de primerísimo nivel, ¿no? Pero, transparencia, transparencia. Creo que nos ha, es una asignatura pendiente, sí o no, gobernador. Si ahí el patronato, bueno, te anticipo, va a cambiar. Es la responsabilidad del patronato. Claro, 100%. Porque, a ver, Daniel, nosotros no giramos casi nada de dinero al patronato. Hoy el patronato se acaba de construir o se acaba de constituir como un gran monstruo y no nada más. ¿Que recepciona dinero a través de donde? ¿Las entradas? De todas las... Porque es todo gratis. No, a ver, hermano, ¿sabes cuánto cuesta un espacio en la FENAPO? Sí, sí, cuesta caro. Por cierto, se quejaron de que se los habían duplicado. Sí, claro, pero no cuesta ni la quinta parte de lo que lo vende Aguascalientes. Y hoy todo mundo tuvo un espacio, vendió 10 veces o 20 veces o 50 veces lo que les cobraron el espacio. Bien la FENAPO, ¿estás orgulloso de la FENAPO? Mucho, mucho, Daniel, porque yo me siento con las cámaras, me siento con los hoteleros, con los restauranteros. Fue el mes que más han vendido. Tú eres cuate casi compa de, no sé si compa, a lo mejor sí, de Julián Álvarez, que es empresario incluso también de espectáculos. A ojo de buen cubero, ¿cuánto cuesta un festival como hiciste con la Feria Nacional Potosina, como hizo el patronato? Debe de costar entre 100 y 140 millones de pesos aproximadamente. ¿Y esos salieron de la renta de espacios? De espacios, patrocinadores, corona. Y lo que inyecta gobierno, ¿no? Y lo que le mete gobierno. El gobierno debe de meterle más o menos a esa bolsa, Daniel, como un 30 o un 40%. Es lo que debe de invertir el gobierno. Y entra a través, que sí lo hemos transparentado. Nosotros el recurso que les damos al patronato está en las salidas de turismo. Esa sí no tiene... O sea, no hay manera. O sea, no hay manera. Con otro de una manera, porque nuestro dinero sí está fiscalizable por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por parte de la función pública. Que te quiero decir que en esos dos rubros fuimos el estado menos observado junto con Ciudad de México. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo nuestro dinero está cuadrado. Te lo quiero preguntar. ¿Cuál es el tema con el patronato? Porque ya es un monstruo. O sea, ya las marcas se pelean por entrar, ya te pagan por estar en FENAPU y terminas convirtiendo esto en una... pues prácticamente en una generación de masas. Tuvimos un millón y medio cuando me entregan a mí la FENAPU de visitas. Hoy, en tres años, tenemos ocho millones de visitas. Tenemos restaurantes, hoteles, transporte público, lleno todo ese mes. Generamos más de tres mil millones de pesos en dinero fresco en la ciudad que no había y no existía. ¿Cuánta gente le cabe al Teatro del Pueblo? Entre 220 y 240 mil personas, 2.8 hectáreas cuadradas, un 12% o 11% más que el Zócalo. O sea, calculadito. Calculado. Porque luego traen unas cifras así bien... No, 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 calculado. 260 mil me dijiste máximo. 240 mil. 240 mil. Y no precisamente... Al mismo tiempo. Exactamente, lo que iba a decirte. O sea, entra mucha gente y sale mucha gente. Pero no precisamente las visitas se miden en el Teatro del Pueblo. O sea, las cifras que das son de entrada a la FENAPO. De entrada a la FENAPO. O sea, que quede claro. Exactamente. Eso es donde están mal todos. Donde piensan... Oye, ¿cómo que... Si me dicen Junior H... No, hoy no vino Junior H, veo, sí. ¿No, verdad? Sí, se vino. Sí, se vino. Ah, bueno, Junior H, fíjate. Junior H metió 300 mil, pues tú piensas que están en el Teatro del Pueblo. No, 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 a ver. O sea, es todo el día y durante... Todo el día. Por eso las cifras se dan totales en el día. Va. Y la suma de las... Es que es bueno aclararlo. Te dan los 8 millones de visitas. ¿Sabes la cantidad de niños que entraron hoy a la feria? Más de un millón de niños. Sí, sí, muchísimos. O sea, honestamente sí. A ver, los puros espectáculos está cañón. Pero a ver, gobernador, te lo tengo que preguntar así directo. ¿Tienes reticencia a revelar los costos de la FENAPO porque no te gusta que digan que gastas más en ese rubro que en otros? No, pues es que sería del rubro que menos gastamos. El de los espectáculos. Claro, sería el rubro que menos gastamos. Si nosotros de los 140 o 150 millones damos un 30% contra salud que hemos invertido 8 mil millones, contra seguridad pública que hemos invertido 6 mil 500 millones, contra infraestructura que hemos invertido 22 mil millones, pues la verdad es que no estamos tocando nada. Pues no tiene ni punto de comparación. Bueno, ¿me dan chance de dos preguntitas más? Sí, todavía tenemos chance. ¿Tú cómo andas de agenda? Tú dale. ¿A dónde vas? María Cecilia. No, no voy a decirle porque voy a la competencia. Voy aquí adelantito, hermano. Y luego, este de aquí... Bueno, pues si te gustan las malas centraquistas está bien, pero bueno. Oye, eh... Política. ¿Qué escoges? ¿Vamos a política o vamos a asuntos de género? A ver, a ti te gusta mucho la política, Chalí? Bueno, a ver... Te encanta. Bueno, ¿vas a influir en la designación del candidato del Partido Verde tu partido a la gubernatura en 2027? Muy seguramente sí, Daniel. A ver, ¿qué quieres que te diga mentiras? No, al contrario, siempre me has dicho la verdad. Si viene cualquier otro te va a decir que no. Y tú sí. Y yo sí. Y cualquier otro lo va a hacer, Daniel. Es la sucesión. Pero tienes planteado que sea la senadora Ruth. No, yo no tengo... O sea, si hay una chance. A ver, no, no, no. A ver, va a ser quien en nuestra encuesta del Partido Verde esté mejor posicionada. Tú me dijiste que me ibas a decir la verdad. Claro. La senadora va a estar en medición. Muy seguramente la senadora va a estar en medición, pero no quiere decir que sea la senadora. Tú la acompañas, tú sabes si tiene fuerza o no, tú sabes el empuje que tiene, alcanzó casi 700 mil votos, entiendo. Por cierto, casi te duplica los votos que tú sacaste. Si tú decides, si finalmente la encuesta decide que sea la senadora Ruth González, ¿no desestabilizarías al Verde porque fuera una aspiración de una sola familia? No, yo creo que el Verde no está constituido ya en este momento en una familia. El Verde tiene liderazgos en los 58, 59 municipios ya. Tiene una estructura, una base social mucho, muy fuerte, a prueba de muchas cosas. Yo creo que hemos demostrado en todas las elecciones cómo cada tres años vamos aumentando el capital político y te puedo hacer una reseña desde el 2012 de Soledad, en mi caso, en el 2015 con mi papá, en el 2018 de Belta nuevamente yo, 2021 yo, 2024 nosotros mismos como equipo y 2027 muy seguramente de vuelta al equipo. O sea, cada tres años el capital político aumenta, nunca ha bajado. O sea, aumentamos un 10%, nos tocó en el 2021 dar el brinco y poder aumentar un 35%. Es evidente que están en su mejor momento electoral, ¿no? Eso es real. En 2024 aumentamos un 52%. O sea, ¿qué quiere decir? Que del primer lugar al segundo lugar la brecha se abrió mucho, mucho más que como pasó en el 21. Y eso nadie lo está viendo o nadie lo quiere ver porque no es fácil o llegar a más de medio millón de votos o superar los medio millón de votos. El tema es tu segundo lugar a cuánto está de ti y hoy el segundo lugar está mucho más lejano que en el 21. Oye, que por cierto no te empachaste, es decir, no te serviste de más la cuchara porque hay algunos, ¿te acuerdas? El presidente de la mesa directiva en el Congreso de la Unión, Gerardo Fernández de Noroña, en algún momento te acusó que por esa división de verde con Morena no había llegado el senador de... la senadora de Morena que por cierto es hermana de Rosicela. Yo creo que... yo creo que... pues Noroña no conoce San Luis. Noroña no puede hacer menos. En eso tienes razón. Pero no te empachaste, es decir, no te serviste de más. No, yo creo que... a ver, y yo creo que tú me vas a terminar dando la razón después de que te explique. A ver, venga. 2021, Ricardo Gallardo, primer lugar. Pri Pan PRD, segundo lugar. Sí. Morena, poquito, tercer lugar, muy abajo. Muy abajo. 2024, Partido Verde, primer lugar. Pri Pan PRD, segundo lugar. Morena, ya un poquito más arriba. Creció. La pregunta es, ¿fue por culpa mía o no valen todos los votos del PRI Pan PRD? A ver, la ciudad, tú lo sabes, Daniel, la ciudad está polarizada. Nadie te reclamó, nadie te ha dicho nada. No. Eso. O sea, solo yo soy el loco que, bueno, en Noroña. Y fíjate con qué me estoy comparando. Sí, pues es que por eso me explico. Que haces así. Pero, pero a ver, es que no podemos hacer menos, Daniel, a la cantidad de clase media que hay en San Luis Potosí. Pero si escuchas esas, esas críticas, o lees algunas cosas que ponen ahí en Facebook y en esas cosas que yo. No, no lo leo ni lo veo porque la realidad es otra. O sea, que dicen que luego Rosé y Cé, ahora que vino, no te saludó. No, pues son mentiras. ¿Cómo se, Rita Ossalia, anda enojada contigo? Son mentiras. O sea, tú la llevas bien. Pues hace una semana, no sé si me viste con ella abrazada. Sí, ya bebí una foto. Oye, y Claudia Sheinbaum. Muy bien. La presidenta, yo creo que hicimos en San Luis un trabajo que incluso no había hecho Morena ni en el 18. ¿Por qué? Porque nosotros en el 18 pues íbamos PRD. El presidente llegó sola como Morena y metió, casi llegó al medio millón de votos, 400 y fracción de votos. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum sacó 820 mil votos. ¿Crees llevar mejor relación con Claudia que con Andrés Manuel? Yo al presidente lo quiero mucho. Pero... Es una amistad de muchos años y yo creo que muy seguramente la doctora va a seguir siendo de la misma manera. ¿O sea, es al mismo nivel, digamos, la cercanía, el apoyo que podría tener el Estado? No hay dudas. He tenido mucho, mucho que platicar con ella. Bueno, a ver, política creo que ya. Ah, no, el Congreso, el Congreso del Estado de San Luis Potosí acaban de tomar protestas. Mucho mucho el Congreso. Pues es que a ver, el Congreso. Es que es muy importante el Congreso. Me gusta mucho el Congreso. ¿Ya? Ahora también me vas a decir que porque tenemos 20 ya también hicimos, me despaché con la cuchara. 20 y vas por 21 aparte porque ya tumbaron al del pan. ese santo no me lo cargué. Es el del ACE, ¿no? Es el del Instituto de la Fiscalización. A él lo sancionaron antes de que yo... Pero ella anda muy coquetón con el verde, el suplente, ¿sí o no? A ver, eso es otra cosa. El tema, el tema, a ver, el tema de... A ver, yo lo quiero mucho a Marcelino. Llegué. Sí, lo conoces de... Desde hace mucho nos conocemos, fuimos compañeros diputados federales. Pero no le dijiste diputado, ¿cómo estás? Claro, pregúntaselo. ¿Sí? Sí, claro. Y al otro... Y les platicaba y les decía, oigan, la primera vez que tenemos 28 legisladores aquí... Es una ilegalidad, por cierto. A ver, pero el tema es que cuando yo llego al gobierno, él ya estaba sancionado. Ya no es un tema mío. O sea, es un tema pasado de su ejercicio también pasado cuando es presidente municipal y que pues yo ahí sí ya, ¿qué hago? O sea, ya estaba consumado el tema legal. Oye, y el coordinador, nuevo coordinador, flamante, de una bancada totota. Porque es que, verde, PT, morena y Nueva Alianza que ya dijo que jala con ustedes. Aliados. Aliados. No me digas que unas rojas. Este, pues, las yo las quiero mucho también. Las quiero mucho también. No te empachas. A ver, hermano, es que en política uno no se empacha. Luego los contrapesos son importantes, gobernador. Por eso hemos dejado los contrapesos. Marcelo, ¿tú crees que dejó contrapesos? Bueno, pero es que en una elección... Horacio, ¿crees que tenía contrapesos? Pues sí, sí tenía. No, qué chingado. Por eso hubo transición de poderes. Hermano, su contrapeso la hizo esposa mejor. Bueno, a ver, ahí te va. Dejamos la política. Bueno, no, a ver, Serrano, pero Serrano no es de San Luis, es mi pregunta. Serrano ya es de San Luis, hermano, ya lo adoptó. ¿Cuántos tienen? San Luis tiene tres años. Cinco años residentes. ¿No hay del verde políticos potosinos que tengan la capacidad de coordinar? Tenemos cinco años ya con su residencia. ¿No hay del verde potosinos de origen? Este año va a arrancar el otro año quién sabe quién sea. O sea, puede cambiar. Puede cambiar. Como el patronato. Claro. ¿A quién vas a poner? Me gustaría llevarte a ti, hermano. No puedo, fíjate. Oye, pues a ver cómo nos... ¿No viste que no sabía si no venía Junor H? ¿Qué grupo nos traes? A ver si... Nos va a traer la simpónica de, no sé, Que es muy buena, que es muy buena. A ver, déjame cierro. Ah, es que traigo esta que es muy importante. Traje mi anotación para que veas. Contigo sí me preparo. Te dejas caer, sabroso. Ahí te va. ¿Dónde está? Es que esa es la de género, que es muy importante, de verdad. Tras el levantamiento de la alerta de violencia de género en varios municipios y entendiendo que el tema de la violencia en contra de las mujeres suele ser cíclico y escala, ¿cuál es la estrategia para que la falta de este protocolo que ya levantaron, que entiendo, hay un asunto ahí de carácter jurídico, se levante el protocolo para que no impacte en la vida de las mujeres de estos municipios y contribuya al aumento de la misma? Y mira, respóndelo para allá. Vete. A ver, venga. Yo creo, yo creo, Daniel, que... Porque levantaron la alerta de género, ¿no? Fue un gran logro levantar la alerta. En base a cifras. Y no quiere decir... O jurídico. No, no, en base a cifras. Y no quiere decir que porque levantas la alerta no sigues trabajando esos municipios, por el contrario. Tienes que verte más fuerte a bajar más la cifra para que no regreses, porque si regresas ya no te vuelven a sacar, ¿eh? O sea, eso es parte de la nueva ley que ellos manejan en el tema del cuidado de las mujeres. Yo, cuando estamos en el evento de levantar la alerta, lo primero que dije y se lo comenté ahí a la fiscal, que es mujer, gracias a Dios, tenemos una fiscal mujer, era apretar más esos municipios donde estamos levantando la alerta para no tener un retroceso que sería deterioro de todos los avances que hemos tenido como Estado. Que ellos investigan para la prevención también. Pero, no, bueno, a ver, tenemos que involucrar a los municipios. ¿Y jalan? Muchos sí. Pues ya muchos son del verde. No, 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 nada más tenemos 35. Ahora ya casi me dicen que los 58. No te empachas con 35. Hermano, esa palabra en política ya te dije que no existe, mi hermano. A ver, 35. Pero entonces, lo que te quiero preguntar y esto es muy serio, ¿vas a, o sea, se mantiene los niveles de seguridad? No, se aumenta incluso, se aumentan esos municipios porque como te comento, si tuviéramos un retroceso en cifras en esos municipios, entonces ya no va a haber poder humano para que nos la vuelvan a quitar. O sea, es un logro que hay que cuidarlo como tal. Bueno, pues muy bien, yo te quiero agradecer. Mira, se me quedan unas en el tintero, pero tú traes un chorro de cosas que hacer, otro medio, que te hagan preguntas suavecitas, entonces, o sea, varias cosas, por eso tengo que cerrar la charla. Porque mira, dos rapidísimas así, pero me respondes así de te rebote. ¿Cómo contempla que sea su relación con Claudia Sheinbaum? Ya dijimos. Muy bueno. A ver, que por qué mucha de la inversión en obra pública ejecutada a través de la CEDUBOPE en estos tres años, que son seis mil millones, de esos, o sea, esos 65% representa esos casi tres mil millones se hayan adjudicado a constructoras foráneas. No, eso no es cierto. Tenemos el 20% a constructoras foráneas. Por ley, ¿no? Incluso. Ah, claro, es que no se puede. El 65% de la obra pública ejecutada a través de la CEDUBOPE en estos tres años. Ahí la cifra está mal. O sea, incluso jurídicamente no se podría. O sea, tú dices que no. 20% empresas foráneas. 20% y así lo marca la ley. ¿Estás de acuerdo con...? Lo marca incluso la ley y te va a dar el 30%. Nosotros andamos como el 25%, hemos cuidado esa parte. Bien, si no seríamos observados. Quedamos, qué rápido, la desaparición de organismos autónomos como la CEDUBOPE, ¿sí va? ¿Es el Congreso? Para mí no tendría que ir. O sea, para ti, si fuera tu decisión, ¿tú mantienes los organismos? Yo la mantendría. Creo que es un equilibrio, como lo comentábamos hace un momento. Yo la mantendría. ¿La reforma judicial? Pero, 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 el Interapas ese tendría que ir. Ese ya, y ya lo habías dicho. Incluso ya lo dijo el alcalde también. Bueno, porque ya la escuchó, ¿no? ¿La llevas bien con el alcalde? No, bien, bien, bien. De la capital me refiero. Bien, claro. Como que a veces falta cierta coordinación, ¿no? Pero ustedes se llevan bien, pero no sé si los equipos. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que a veces las cabezas se llevan bien y los equipos están como perros y gatos. ¿Y tú ya calmaste a los tuyos? No, bueno, los míos siempre son los que han estado calmados. Ah, son los de enfrente, entonces. Son los de enfrente. Entonces, pues, si yo suelto a los míos es un relajo. Hay que amarrarlos. ¿Ves cómo no soy el único presuntoso aquí? Pero bueno, oye, gobernador, pues muchas gracias. Te voy a decir una cosa. Respondes a todas y quiero decirle a la gente que nos ve y nos escucha que al estilo de pulso del gobernador ni sabía qué preguntas hacíamos y todas las has respondido. Nadie me ha dicho esta no, esta sí o hay que matizarla y eso yo se agradece en estos tiempos. A ver, siempre, siempre va a ser así, Daniel. Conozco tu nivel de profesionalismo y sobre todo del medio. Sé que cuando uno viene aquí viene a ciegas, literal, no sabemos ni qué, o sea, en peligro me preguntes algo de mi mamá de ayer, no te la contesto porque no la he visto, pero este, siempre va a ser así, van a contar con mi sinceridad sobre todo y sobre todas las cosas como son. O sea, ahorita tú me preguntabas, ¿te vas a meter? Sí me voy a meter. O sea, si yo te digo, en tus tiempos libres. Imagínate que cuidara las formas como todos lo hacían y digan, no, es un proceso democrático. Eso sí sería deshonroso porque luego se meten hasta la panza. Tú mandas en el verde, ¿no? Una buena parte. Sí, claro. Tú mandas, es real. Si te dijera que no mandan en el verde, pues también me vas a tachar de mentiros o no. Oye, ¿y vas a aceptar a la herencia maldita en personificación de Alejandro Gualdad Tobías? Fíjate que... Que ya no está en el PRI, ¿supiste? Ya me dijeron que ya lo habían caminado. Nosotros estamos abiertos. No, él renunció. Vamos a estar, vamos a estar. Ah, no, no sabía. Él renunció, no lo caminaron. Nosotros estamos abiertos a todos, Daniel. A todos, uno a todos. Pero todos, 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 Gobernador. Y lo único que vamos a hacer es tratar de llevarlos por buen camino a todos. O sea, muy bien. Es que no le ganan una. Gracias. Como vigue, recoger todo. Este, pues después deberíamos de hablar de... También, ese es un tema. Mira, tú el año pasado me dijiste que comprometía una lana y aparte le acaban de renovar la concesión por 10 años. ¿Cuánto cuesta esa renovación? No, no, cuesta una lana, cuesta una lana. ¿Qué eran? ¿Nos fue bien? Mira, el servicio es eficiente en la capital. en la renovación? Pues yo creo que, no lo sé. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Cuando me invites a tu podcast, tú preguntas. Mi hermano, estoy preguntando por qué debes de estar enterado. No, estoy enterado, estoy enterado. ¿Por qué no lo dices? ¿Pero tú qué crees? No, a ver, yo por eso te pregunté, claro que le fue muy bien. ¿A quién le fue bien? A todo el gobierno, ¿no? ¿Y a la ciudadanía? Híjole, hay que preguntarle a ella. Te prometo que le voy a preguntar a la ciudadanía. Hay que hacerlo. Y ahora que venga con motivo del informe al alcalde, también le voy a preguntar. Oye, pregúntale. Y le voy a decir, dile, oiga, este es un recado que te dejó el gobernador. Dejó o no dejó la concesión de Vigue. ¿Así le preguntaré? O sea, ¿hueles que hubo reparto? ¿Lo insinúas? No, yo no lo insinúo. ¿Lo aseguras? Pues, lo que se ve no se pregunta. Así dijo Juan Gabriel. Bueno, muy bien. Nos fallaste con Luis Miguel, por cierto. No, ahí viene. ¿Sí viene? Claro. Antes de este año, antes de que te vayas, antes de este año, antes de este año, o el siguiente año. La neta, la neta, la neta. La neta, la neta, vamos a tratar que es este año. Estamos en eso. ¿Ya lo tenías amarrado? ¿Cómo se te cayó? No, bueno, a ver, a aeropuerto. No, Miki es, un día se levanta y dice, no tengo ganas de ir allá. Entonces, ya no lo anuncias hasta que firme. No, está firmado. Ah, está firmado. Y con esos, con esos dice. Sí, ¿cómo que ahorita el pollo demande a Miki? Miki me cae bien. A ver, ese es el único de los pocos que me cae bien. Ya quieres que lo demande. No, hombre, tú amas a Julián, a Alfredito. Julián. Julián Álvarez. Pero, te pido un favor, es que eso no me lo apuntaron. Julián Álvarez y el otro, Alfredo Líbez. Por cierto, te mandaron saludar en un podcast y dijeron que tú los habías traído en un jet y no sé qué. ¿Eso es cierto? No, hombre, es una mentira. No, no, no. ¿Ese chavo estuvo en alguna fiesta contigo? No, no, no. Fíjate que es un chavito que va empezando. ¿Lo conoces? No. No, pero lo conocí. Lo conocí. ¿Pero en San Luis? No, 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 en el podcast. Ah, apenas en el podcast. O sea, nada que ver. ¿Tú lo conocías? ¿Alguien lo conocía? Yo no lo conocía. Yo tampoco, o sea, no sé si sea famoso, si no sea famoso. Yo del que soy fan es de Julián. Yo creo que, bueno, Julián y Alfredo, pues sí. Sí, ya consolidados. Ellos sí son mis amigos, los veo muy seguidos, comemos muy seguidos. Me gusta mucho porque vienen a las fiestas de mis niños, yo voy a las fiestas de sus hijos. Pero es una relación diferente, es de amistad. Sí, y de hace 15 años, o sea, no es una relación de dos años. Claro. Es una relación de 15 años, incluso un día bien borracho Julián en un palenque rico, o sea, digo, a este cabrón lo conozco desde hace 15 años, no, porque hoy sea gobernador, soy su amigo, la chingada. O sea, es una relación más que fue por otros temas, después ahí les platicaré la historia en un podcast, pero fue circunstancial la amistad, sin él conocerme, sin yo conocerlo. Y de pronto. Y ya, pero pues, de pronto un día de suerte. Muchos chavos pues que están empezando y que pues... Entonces este chavo como que se le chispoteó porque dijo, dijo claro, el gobernador me invitó. Yo creo que una de dos. Quiso quedar bien. O quiere quedar bien o fue otro gobernador, ¿no? Porque a lo mejor, a lo mejor sí en otro estado lo conocen, en San Luis yo no lo había escuchado. Mira, lo que son las cosas. Gracias gobernador por contestar todo. Gracias. Buena tarde. Muy gracias gobernador. Estuvo buena. Julián, no está muy grande. Saludos. Emilio. suerte. 我不 sane. gobernador, ella y tostó la azía del Michael Guru